Bueno, aquí tengo unas pastillas de Fairey Platinum Plus y aquí esto dice, las voy a utilizar para cuando tenga las copas porque dice que es tecnología antiopaco y dice ayuda a coger el brillo original y eso está muy bien. A ver, ahí os las enseño. Aquí una misma. Estos son los colores que tiene. Yo creo, un día la probaré a ver qué tal. Es, pero yo creo que lo hace todo genial. Aquí dice todo como hacerlo y eso. Bueno.